EA Games. Challenge Everything. El cinturón de seguridad y respetar las reglas de tráfico. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿qué tal? Soy Rachel. He oído que acaba de llegar tu avión. Bienvenido a Bayview. Oye, si aún no te lo habías imaginado. Lo que estás oyendo es el sistema de mensajes cortos. También se llama SMS. No sé si lo has usado antes, así que lo he preparado para principiantes. Lee las instrucciones para ver cómo funciona. Ahora miren el minimapa. Usarlo es muy sencillo, pero no está de más que te acostumbres a hacerlo. Esta ciudad es muy grande, ¿sabes? Necesito que me devuelvas el coche. Reúnete conmigo en el concesionario que sale resaltado en el minimapa. ¡Y sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta gran serie! Que bueno, en la segunda parte de la serie, digamos que es como la segunda parte. Y bueno, sean de verdad todas bienvenidas y bienvenidos a este gran canal. Y bueno, pues... ¡Hey, Rachel! Al loro con las carreras en las que te puedes apuntar. Hay una banda de perdedores juntándose para competir. Es tu oportunidad de conseguir dinero fácil. Te envío donde están. ¡Nos vemos! Bueno, como les decía, pues bueno, aquí en el Forest View Underground 2. Que tanto, bueno, luchamos hasta que por fin llegamos, de verdad. Gracias a todos, de verdad, por acompañarme en la serie anterior. Y bueno, es como si... ¿Rachel? ¿Qué pasa, tía? Se dice que se cuece algo en Ford Union. No me he podido enterar del sitio exacto, pero no creo que tengas problemas en encontrarlo. Mis chicos dicen que hay chollo sueltos, así que igual te interesa. Buena suerte. ¿Ya puedo hablar? Creo que es un sí. Bueno, entonces amigos, de verdad, gracias a todos por acompañarme en la serie anterior. De Nefrospeed. Y bueno, llegamos a Nefrospeed Underground 2. Uno de los juegos que, bueno, quería llegar más que todo rápidamente. Y bueno, lo logramos. Lo logramos. Entonces, bueno amigos. Vamos a la segunda entrega de este gran juego. Y bueno, pues a darle, ¿verdad? Aquí estamos con estos 350Z. Uno de los autos que me gustan harto unos carritos esos. Pero difícil encontrarlo así hoy en día. O no sé si es tanto, ¿no? Pero todo va más... Bueno, ahí vamos, ahí. Bueno, como dos personas nos dieron ubicaciones de dos carreras buenas. Entonces yo creo que si somos tan respetuosos, yo creo que voy a irme por la carrera primero. Va a probar cómo este niño anda rápido. Entonces... ¿Más mensajes? Entonces... Bueno... Ups. Me vengo a otra parte que no era. Entonces... Bueno... Seguile, verdad. Seguile, seguile, seguile esto. Tenemos que frenar esto. Ya. Tienes que estar de coña, colega. Andas un poco subido de humos. Que vayas en el coche de Reichen no significa nada. Pon algo de pasta y vayamos al tema. No hay piedad. Te veré en la línea de meta, hijo. Bueno... Bueno... ¿A aceptar? Es que ya... Me lo presto. Me digo que lo representara. Entonces... Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga. Oiga, oiga. ¿Qué le pasa? Eh. ¿Qué quiere? Mírenlo, mírenlo. ¿Sí ven? Entonces... Aquí... Bueno... Como ya les contaba hace tiempo. En el Foresco Underground. Bueno, bueno, estábamos en la serie... En la parte 17 o la parte 18. No me acuerdo bien. De que si usted hace así... Como en el Underground 1. De que usted pasa al lado... Pues claro, gana unos ciertos puntos de estilo. Pero de todas formas, esos puntos de estilo... Y aquí se utilizan como para un nitro. Y miren, ¿sí ven? En vez de que esté azul yendo... Como un poquito... Oscuro. Aquí se ve un poquito más... Brilloso. Bueno... Entonces vamos a botarle todo el nitro. Entonces a ver... ¿Cuánto corre este niño? Ese corre rápido. Siempre corre rápido. Entonces vamos de... Rápido bien. Así me gusta ese carrito. Entonces... Vamos a probar otra vez para recargar el nitro. Uy, 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 uy. Casi tico me extraño. Entonces... Sí, verdad. Gracias a todos de verdad por acompañarme en esa saga de Nefrospeed Underground 1. Que... Bueno... Siempre estaba para irme para el 2. Ya que... Este juego sí es más completo en el tune. Y más... Explorado... Explorable este juego. Ya que pues en el otro... No es tanto, digamos. Porque... Si usted va en el modo libre... En las partidas individuales... Pues técnicamente... Este es como para explorar el... O sea, dar vueltas como tonto en una sola carrera ahí. Aunque hay mods... Que usted puede habilitar eso. Entonces... Bueno... Entonces... Pues a soltar todo el nitro que ya lo tengo al tope. Uy, pero ese siempre bota harto cuando lo tiene al tope. Uy, uy, uy. Bueno... Un rayoncito chiquito. Se puede quitarse con... Con pinturas acríricas. Entonces... Vamos a ver cuánto corre este carrito. Corre harto siempre. Y es que este juego lo jugué una vez. En la Playstation 2. Pero eso fue hace tiempo. Tiempo. Bueno... Está ahí grabando creo que el San Andreas. Y bueno, ahí sube bueno más Sino que lo voy a dar por primera Este fue mi primer NFB que yo jugaba En NFB Underground 2 Y fue un buen juego De verdad, ya que bueno En el computador ahí estaba jugando, pero en el computador Que yo tenía anteriormente no andaba perfectamente Los juegos, claro que no Andaba muy lagueado Entonces, claro, tuviera las Configuraciones altas Pero como tengo como este computador Un poquito bueno, entonces claro, ya hablando En las configuraciones altas, bueno Y como claro, le instalé un mod que usted puede ver Luego de 1080, o sea, la pantalla Entonces, mucho mejor Desde el underground Uno no sabía ese mod, pero bueno Ahí lo instalé Y pues bueno, ahí se ve la pantalla perfectamente Entonces, bueno, gané Perfecto, entonces claro, siempre Corre harto, siempre Vamos Bueno, es que Tuve un inconveniente Con la policía Entonces, ya voy pa' allá Que policía Que policía Y aquí este No existe policía Bueno, en los archivos Estaba planeado Instalar la policía Pero Creo que no pudieron También programar Entre los Los competidores ¿Qué haces en el buga de Rachel? Eres el tío del que he oído hablar Bueno, vamos a darte la bienvenida Como Dios manda En el mapa podrás ver el circuito Un sprint a lo bestia Te veo cuando llegues a la meta Muchas gracias Todo bien Entonces, vamos Al circuito ¡Yupi! Ya no vamos a correr rebufo A ver A mí se me olvida Colocar los cambios de los carros Y a veces me queda mamado El carro Forzándose el motor Que de pronto Un día estos que yo tenga un carro O Así me lo presen Voy a estar explotando En el motor Entonces Vamos a frenar suavemente acá Que como saben El carro no es mío No es mío Entonces Vamos a hacer la curva Lo malo de este juego Es que siempre hay carreras Con Con curvas muy angostas No sé Muy chiquitico Algunas curvas Entonces Bueno De todas formas A diferencia de O sea Bueno No es el único Unifor speed Que tiene esta cualidad Así de las Curvas muy chiquiticas Pero En el Pro Street Siempre los tienes Siempre 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 En el Carbono Tanto Que digamos Y en el Y en el Mosguan No tanto Un poquito 50-50 Pero no son tan angostas Así como Están acá Que pareciera Que estuviera Jugando En En China Entonces Bueno Ya estamos Otra vez De primeras Bonito este carro ¿Verdad? A mí me gusta Harto Es uno de los carros Que sí me gustaría Tenerlo así En la vida real Pero como ya Que va a ser Como un poquito Difícil de conseguir Los Prener 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 Uy Casi me voy Dejeta Y Damos Y caballeros ¡Gané! Así Este es el final Que yo estaba buscando En medio de ese final Todo triste Ahí Entonces Vamos A la Oye Quiero mi coche Ya Más te vale Que muevas el culo Hacia aquí Lo antes posible No responderé Más por ti Y eso significa Que no correrás Hasta que yo lo diga Ven aquí Ahora mismo Pero qué pena Es que yo me dio Por tomarme Una gaseosa Con papitas Margarita Qué pena Es que estaba Por aquí Pues como Una tienda Abierta a estas horas Y yo Pues yo quiero Tomar una gaseosa Coca-Cola Y Unas papitas Margarita No fue de Gran Grave Hacer eso Entonces Bueno Vamos Más bien Al Al garaje Más que todo Al concesionario Entonces A ver Porque creo que Recher Se pusuraba Pero es que yo quería Comerme unas papitas Como una gaseosa No es No es No es Ilegal Yo hacer eso Me provocó No más Solo Unas papitas Y una gaseosa No más Bueno Llegamos Entonces Bibbib Bibbib Buenas noches Entra a la tienda Buenas noches A todos XD Por fin ¿A dónde te habías llevado mi coche? Más vale que no tenga ni un arañazo Sam dice que sabes conducir Pero no será en mi coche Mira usa la pasta para hacerte con un embuda Te llamo después Oye buenas noticias Ha llegado el dinero del accidente Samantha lo ha enviado aquí Úsalo para comprar un coche nuevo Después te llamo Si con 400 nomás Que tengo las dos carreras que gané Bueno Creo que eso me da para comprarme otros carros más Bueno entonces Elijamos a lo que tiene más velocidad Y bueno Más que todo aceleración Ya que es lo que llaman Más La atención de los carros En el Need for Speed Todos los Need for Speed Siempre yo he hecho eso En el Mos One En el Carbon Que tiene que haber más velocidad Bueno en el Pro Street Que tiene más fuerza de caballo Eso sí Entonces Vamos a Pues el que yo siempre elegía Y que yo Terminé el juego como tal Fue el El 240 O sea El Nissan 240 Que bueno Es un buen carro Pero bueno Vale la pena tenerlo Entonces vamos para allá Gracias por todo Hasta luego Bien Y yo dije pues voy a Ir por acá A comer algo Porque como todo está cerrado Entonces es por eso que estaba buscando una tienda abierta O sea que encontré un 24-7 Y pum Ahí me entré Eso fue todo Y pues me quedé distraído Comiendo ahí las papas No es ni un delito Yo hacer eso Entonces Vamos al garaje Con este Carrito Entonces ya estamos llegando Frener 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 Eso Ahí va bien Pero nosotros Remamamos Este carro Llegamos Mi primer garaje Buenas noches ¿Puedo entrar? Ah sí Gracias Todo bien Hasta luego Deja que te cuente Cómo son las cosas aquí En Baby Todo lo referido Al mundo de las carreras Pasa por mí Y por si todavía No te has dado cuenta Es el mejor sitio Aquí el mundo De las carreras Es grande Busques lo que busques Lo podrás encontrar Siempre que sepas Dónde buscar Aceleración Derraces Circuitos Y mucho más Esto está tan implantado Que corremos en sitios Que no creerías Claro que eso supone Una oportunidad Para ganar dinero De verdad Lo mejor es una serie De carreras La Underground Racing League Solo por invitación Dirigida a la élite En la que el dinero Y los motores No tienen límites Solo hace falta El historial correcto Y las conexiones adecuadas No te olvides No te olvides De que estás en mi ciudad Y eres un invitado Así que respétame Detrás está Tommy Hace magia debajo del capó Te pondrá el niño a punto Colega Rachel ha preparado todo Para que te encargues De tus asuntos Fuera del garaje Te ha reservado espacio Ven Te enseñaré Donde guardar tus coches Bueno ya estamos aquí Un sitio para tus cosas Puedes dejar tus piezas Y equipo También hay herramientas Para que puedas Modificar el coche Pero que herramientas Si bueno No he comprado yo nada Pues cambiar pieza No quiero mucho Que me Me haga algo Porque todo está bloqueado Que más Aquí como para Entrenar un rato Ver los premios Guardar la partida Volver al menú de inicio Entonces vamos a Espor otra vez El juego Buenas noches Gracias por todo Hasta luego Oye a todo esto Se me olvidaba decirte Que esta noche Hay mucha acción En la ciudad He subido a tu mapa A los sitios donde hay carreras Sal y hazte un nombre Ah claro si Porque como no soy Con su carro Entonces Bueno creo que aquí De mi Pues mensaje Que ya me envió Entonces no hay más Mensajes que leer Entonces vamos a A hacer aquí El primer Carrera Que vamos a mirar La que cuál es La primera Que está aquí Al frente mío Es una Calle X Calle X Y me suena Bueno hace tiempo La verdad Yo dejé de jugar Este juego Entonces No sé si Cambió bastante La versión de PC a la versión De De Playstation 2 Ya que pues como Playstation 2 No lo pude rescatar Que en la versión de PC PC me ha andado Desde cuando Lagueado Ya que pues bueno No era el Gran PC que tenía Como hoy en día Tengo que bueno Por lo menos aguante A jugar aunque sea Juegos como Gráficos bajos Pero bueno Vamos a A Colega Por si acaso No lo sabes todavía Me entero siempre Que llega material A Bayview Si una tienda Tiene algo Que merezca la pena Mirar Te pegaré un toque Al SMS Para que vayas a verlo Las cosas se mueven rápido Así que estate atento A las alertas de mensajes Y no me des las gracias Todavía estoy pensando Que podrás hacer por mí A cambio Hablamos después Bueno ¿Dónde voy a estar pendiente De eso? Entonces vamos a La primera carrerita Muy bien Atiende Vas a quedar flipado Con calle X Es el nuevo tipo de carrera La más bestial Estos circuitos son virados Hay poco espacio Para tomar las curvas Así que más te vale Que los reglajes Sean los buenos Haz lo que sea Para quitarte A los otros de en medio Porque tú Quieres la trazada buena Si consigues girar por ella Ahorrarás un montón de tiempo Así que Ajusta los reglajes Para aceleraciones rápidas Y giros cerrados ¿Sabes lo que quiero decir? Muy bien Sale ahí fuera Y dale caña, tío Ups Creo que lo reglaje No lo he modificado Jajaja Entonces bueno No importa gente Entonces Vamos lo que pueda Bueno yo creo que Este estilo de carrera Iba a estar como presente En el N4 Speed Carbón Con los cañones Es que técnicamente Como dije En el Bueno en la serie anterior Es que N4 Speed Fue muy O sea Para hacer esta saga Fue muy influenciado Con Rapid Furious O sea Los dos son negrados Es técnicamente Rapid Furious O2 El Mosguarda Es como decir Rapid Furious O1 Y pues claro El Retro Torque Es como el carbón Claro Las tres mejores Películas que he visto Las últimas Como un copypaste De la segunda En vez de que Haya muchas carreras Callejeras Y hay puro Pues Que son héroes Y ya se aburre Mucho eso Pero bueno Me gusta más que todo Las Tres Primeras Bueno Gané Bueno yo me acuerdo Que estas carreras Yo las hacía Como para ganar Y ya No más Yo nunca me ponía A hacer los giritos O algo así Entonces bueno Aquí ganamos Los puticos Blablabla Y nos vamos Entonces Buena carrera Pero tengo un consejito Para ti No sé como serían Las cosas En ese pueblo De paletos Del que vienes Pero aquí no vale solo Con ganar La reputación Se gana Destruyendo a los rivales El margen de victoria Es tan importante Como la misma victoria Oh Entonces aquí es diferente Que en el otro Ya entendí Entonces Las cosas son diferentes Entonces Vamos a Rancones Igual me voy Más bien Primero Vamos Me arrepiento Más bien Vamos por arrancones Vamos a ver Cuanto anda este carro Para yo poder seguir Haciendo las carreras Entonces Vamos Las carreras de aceleración En las calles Deciden todo lo que tenemos Mira esto Las RPM Son la clave Para estar delante Arranca en el momento adecuado Y lánzate hacia el liderato Pero si tardas en hacerlo Acabarás el último Después toca cambiar Los cambios Son la clave del éxito Así que cambia en el momento adecuado Y maximizarás la potencia Recuerda que Si cambias muy pronto O muy tarde Te quedarás atrás Si los otros te adelantan Tranquilo Cógeles el rebufo Coge más velocidad Esperando el momento adecuado Para pasarlos Tío Eso mola Esto va a ser grande Colega ¿Estás listo? Bien Sal y demuestra lo que vales Ay me hace recordar Cuando gané Por el espejo de grados 1 Es como si fuera ayer Y es que fue ayer De verdad Entonces Vamos a Ay Creo que le demarre Ah cambio Perfecto Vamos en el siguiente Cambio Perfecto Vamos a la otra Cambio Perfecto Por lo general Estas carreras Siempre me he cocallado Pero Más bien Ya que Bueno Los carritos no son tan Son lenticos Entonces Vamos a estar un ratito Hablando Porque siempre yo me concentro En esas carreras Acá Y ahora Llegué al último cambio Y ahora me va a quedar Remamado el carro Entonces Ya voy a llegar Y Damas y caballero Llegué Bueno Para decirle una cosa Que a las personas Que están viendo mi canal Pues Aparte de que yo subo Grande Fuego También subo acá Need for Speed Uno de los juegos que Me han gustado harto ¿Qué pasó? Dale un toque A la extra Estilo de nuevo Luna Ah Pero es que eso es asesorio Pues es que eso era Bueno Préstamo Como le dicen acá Bueno Mejor dicho Las partes integradas del carro Pero sí Lo que está diciendo Sí La gente que Pues bueno Las nuevas Pues yo simplemente Aparte de Grande Fuego Que es uno de los juegos Que me ha gustado Pues también subo este Need for Speed Ya que También uno de los juegos Que me ha gustado hartísimo Otro split Bueno Y es que La grande Foro 4 Me tocó Duro Para llegar hasta ahí Y mire Lo logré Lo logramos Más bien Gracias a ustedes De verdad Gente De verdad Entonces Vamos a ver Si llegamos Hasta Need for Speed El Pro No sé Si ustedes Quieren que suban Need for Speed Un de convert Ya que Bueno Lo tengo En el PC Y bueno No hay tanta diferencia Entre la versión de PC A la versión de Xbox Entonces Va a tener la pena a tener alguna de las dos ediciones, pero de todas formas, pues si ustedes quieren de que yo suba Need for Speed, eh, donde come, pues solo dímelo y ahí lo subiré, ahí poco a poco, ya que pues bueno, es que este juego tiene una historia muy larga, si tiene, o sea, tiene muchas misiones, muchas carreras, pues de todas formas, si usted lo quiere decir lo 100%, tiene que hacer todas las carreras y todas las misiones, entonces siempre lleva mucho tiempo ahí, por lo menos aproximadamente 3 o 4 semanas, o no sé ya eso, yo llego como casi como 2 semanas haciéndolo, porque me faltan todavía carreras y faltan misiones, falta, hmm, de todo, y llegue o no a hacer misiones, verá que la gente comienzan a molestarlo en los testos, de que, ah, dale, si no eres una gallina, entonces más bien vamos para allá, entonces siempre es un poquito fastidioso eso, de verdad, entonces, bueno, pues si ustedes quieren que llegue hasta ahí, pues llego hasta allá, aunque la historia del Need for Speed de un e-commerce siempre es larguísima, si quiere completar todo, y como son las personas que yo quiero completar del 100% de las cosas, es claro, de verdad, entonces, bueno, entonces sigamos con, eh, aquí conduciendo bien bonito, que me acabé de tirar el carro, que la pintura se me dañó, bueno, entonces, vamos, eh, ah, aquí está el completado, 85, por es el que me va a hacer, me va a hacer falta mucho en NFSP de underground, ya que, je, a veces yo he visto las pistas que eran todas inmensas, y, hmm, no sé cuánto porcentaje me faltaba, ya que me, me guía más con eso, y damas y caballeros, gané la carrera, que lindo y reganar, ay, eso, alabame, tan 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 tan, esa música muy bonita, y también la música de este juego, uy, ya extrañaba mucho la música, pero más de la música que extraño es desde el Pro Street, uy, música muy alocada, para lo que se basa en ese juego, sí, las carreras bien alocadas, entonces vamos a hacer este circuito, uy, casi llego tarde, es que me voy a comer unas papitas, es que no había papitas margaritas y no había chetos, oiga, 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 pero, este desgraciado que está haciendo, mire, mire el otro, mire el otro, mire, mire el otro, mire, mirelo, sí, esta gente no juega nada de limpio acá, hoy en día no es como antes, hace siglos, que jugaban limpio, ahorita no, pero bueno, no importa, lo importante es que soy en primera, entonces vamos a ganar la carrerita, que vamos, bien, vamos, bien, vamos, vamos, uy, no, 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 casi se me va el carro de vegeta, hágale carrito, usted se puede recuperar, se puede recuperar en tercera, se puede recuperar, se puede recuperar, se puede recuperar, y se recuperó, sí, así, eh, es que ahora la verdad me acostumbré con los carros deportivos, o sea, con los últimos, que eso sí, pues yo lo manejaba un poquito así fuerte, era como bueno para dañarlos y también para gastar gasolina, eso sí les cuento la realidad, entonces, uy, adiós, entonces, claro, ¿verdad? Entonces, oiga, Black Box, ¡ay, mire, Black Box! ¡Ah! Ahí está, hay un letro que dice Black Box, o sea, de referencia, autorreferencia la desarrolladora, lástima la desarrolladora, por culpa de Electronic Arts que lo que medio escuché de la historia de Black Box, no sé si ustedes saben eso, o algunos saben, pero si, pues, si comete una, o sea, si me equivoqué, pues, corríjame, no destructivamente, sino normalmente, lo que yo veo es que desde que Electrónicas, mira, de otro Black Box, desde que Electrónicas compró a DICE, al motor Frostbite, creo que no tuvieron como más plata para mantener la saga de Need for Speed, o algo así, no sé, no sé qué pasó así, entonces, tristemente, no, creo que compraron a DICE y a Ghost Games, y a Criterion, me parece que fue algo así, me parece que fue algo así, Criterion, y a Ghost Games, o algo así, y en, o, no, no, Frostbite, a DICE, y a Criterion, o sea, como Electrónicas compró, entonces, no tenía como más presupuesto para mantener a Black Box, y lo mandaron a cerrar ese problema, tanto que les dijeron, y es que fue, esta gente fue uno de los primeros de, pues, claro, darle historia a Need for Speed, porque Need for Speed en el momento era como, sí, o sea, vas haciendo carrera y vas desbloqueando así cosas, y sin modo de historia, sin nada, porque, pues, pues, me parece que me hace, resulta más aburrido eso, si solo Need for Speedmos Wand de 2012, me resulta más aburrido jugarlo así, porque le falta historia, sí tiene, de que alguien habla, pero, de todas formas, no tiene modo de historia, como este juego, sí, que salga escenas, que sea didáctico este juego, no así como todo aburrido, que tenga que hacer carreritas, y ya, carreritas, y ya, no, que sea algo para que la gente le diga, wow, si no necesita este juego, aquí, ahí, pum, eh, no logré conducir bien, ahí se me comió, mamá, el carro, pero ya gané, yupi, pum, que eso ya me comió en el H, con la camioneta, ahí, ahí sí anda rápido, ahí sí anda rápido el carrito, pero ahorita se me andaba peor, re, mamá, entonces, bueno, ahí gané platica, muy poquita, pero algo es algo, ¿otra? ¿Sabes qué? Tu coche, canta de nuevo, tubo, pero es que es un tubo de escape, pero no me gusta eso, me gusta más, meterle partes al carro, para que llevan derrápido, no, vainas ahí tan feas, bueno, el último que me queda es un derrape, y ahí, uy, creo que el primero que tengo que no da, y, bueno, termino aquí la, la saga, ya que, bueno, la, no la saga, sino, el, el video, bueno, gente, como estamos en la época de Halloween, estaba pensando como, como sacar así videos, de juegos, así de terror, y de miedo, yo estaba pensando sacar el juego Outlast, que, bueno, es el único que me leyó bien en el PC, ya que, pues, bueno, el, el man del server me da la oportunidad, que almayada, para poder ahí, hacer videos, pero bueno, pero mejor hacerlo acá en la casa, y hacer streaming, y todo bien, así como dice la esposa, con The Last of Us. Pero mira esto, en los derrapes se trata de tener clase y control, recuerda estas tres palabras, velocidad, cambio, y freno de mano, porque son fundamentales para marcarte movimientos chulos, que te den tus buenos puntos, no hagas el loco con los frenos, porque cuanto más rápido vayas, y a la vez más derrapes hagas, mayor será el marcador, y este marcador será el que indique el multiplicador que consigues, el multiplicador influye en la puntuación del siguiente derrape, así que asegúrate de que es grande. Cuando consigas controlar todos los detalles, empezarás a encadenar los derrapes, uno detrás de otro, enlázalos en un deslizamiento continuo, y el marcador se va a llenar de puntos. Y si crees que estás preparado de verdad, es hora de ir a lo G-R-A-L-D-E, intenta ir pegado para conseguir bonificaciones. Cuanta más goma metas en las líneas, más rápido subirá el marcador. Pero recuerda que tienes que alejarte de las paredes, o perderás todos los puntos del derrape. Ahora vamos a lo nuestro, ¡que ardan las calles! ¡Nanamí, Gabriel, fue el senador! Déjalos entrar al estadio sin ningún problema. Pero venga la pregunta de millones, es que yo vi un mundo de... de una tía cómica, ya que, no sé, siento que hoy no estoy viviendo en un mundo real. Amigos, ayúdeme, no vivo en un mundo real. No lo vivo. ¡Qué triste, no cree! Quieto, 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 tigre. A ver con la siguiente. ¡Ya, tigre, quieto, 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 tigre! ¡Uy! ¡Deprisa! ¡Ya se terminaron! ¡Ay, ay, córrele, 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 córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Ya! ¡Gané! ¡Y casi me estrelló! ¡Oh, sí, eh! ¡XD! Entonces, ganamos. ¡Qué hermoso, verdad! ¡A volver a explorar! ¡Eh, tío! Estás llamando mucho la atención. Parece ser que un par de compañías quieren representarte. Eso quiere decir que puedes entrar en la Underground Racing League, de la que te hablé. Sin tráfico, sin calle, solo pura conducción. Todo tiene lugar en un circuito privado y controlado. Ya que has empezado conmigo, seré tu agente. Me llevaré un porcentaje a cambio de avisarte de lo que merezca la pena saber. No, 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 no. ¡Ah, claro! Sí, de verdad. Ya vieron la carretera desde que en un principio debería ser abierto. Entonces, bueno. Creo que ahí desbloqué más carreras. Yo creo que lo dejo hasta hoy, no más aquí. Entonces, bueno. Avanzamos muy bien. No sé cuántos minutos estoy grabando esto, de verdad. Pero siempre... Oye, ¿te has enterado? Acaban de abrir el acceso a Bacon Hill. Deberías echar un vistazo. Bueno, ya hablamos después. Bueno, ya va para allá. De verdad, no sé cuánto tiempo voy con este carro por ahí. O sea, grabando este gameplay. Pero bueno, gracias, gente, de verdad, por acompañarme en este primer episodio para la serie. De NFS 1, de grado aún 2. Y bueno, como siempre, amigos. Como siempre les digo. Suscríbanse a este gran canal. Que estamos poco a poco creciendo, de verdad. Gracias a todos ustedes, de verdad. Los agradezco a todos, de verdad. Que sin su ayuda, téngalo por seguro. No sería yo nada, de verdad. Sería aún no nadie. Pero de verdad, gracias a ustedes. Que me están colaborando. Estamos creciendo rápidamente. Rápidamente. Y bueno, amigos. Pues, tristemente, toca decir adiós. Y nos vemos en otro video. Y claro, gente. Si quieren manejar. Manejen con cuidado. Y con un casco. No se sabe qué problemas efectúan en el camino. Y bueno, aquí me despido. Chao. Y bueno, aquí me despido. 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 Gracias.